Hola, somos Guay Malvini, no somos un grupo de chicas, o sí? ¡Suscríbete al canal! Hola, somos Guay Malvini, no somos un grupo de chicas, o sí? ¡Suscríbete al canal! Hola, somos Guay Malvini, no somos un grupo de chicas, o sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!